Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oye, y tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensar no se acelera el pulso Oye, y ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desmolarte a besos despacito Coge las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pide un beso, ven dámelo Yo sé que andas pensándolo Debo tiempo intentándolo Mami, voy dando y dándola Sabes que tus corazones conmigo te acercan Sabes que esa nena va buscando de mi pan Dame prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe No tengo prisa, mami, quiero dar un viaje Empecémosle junto a tiempo a salvar Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Porque eres malicia con delicadeza Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarla aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu cuello Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos Despacito, mojar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito, pasito a pasito, suave, suavecito Solo vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Amo diferente Ya tú sabes ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.